¡Suscríbete al canal! Un hombre que hace locuras sobre el ring Era una promesa en el 2018 y se está convirtiendo en una realidad En este primer evento del 2019 de Lucha Time Baby Extreme Que vaya que nos ha regalado tremendas luchas En todas las promotoras de aquí de Monterrey Ha llegado al cuadrilátero Baby Extreme Para tener este Fatal 4-Way Uno de sus rivales El día de hoy Baby Extreme estará enfrentando a un oriundo De Nuevo Laredo, Tamaulipas De la camada más reciente De la generación más reciente Que nos ha regalado la tierra fronteriza The Tiger Un hombre con ya experiencia en los Estados Unidos Ha estado en luchas en IWC en Denver, Colorado Ha estado en Nueva York Ha estado en el área de Texas Y aquí en Monterrey también se ha enfrentado A muchísimos luchadores aéreos Ha estado buscando la máscara del Laredo Kit a diestra y siniestra Ya también ha estado buscando participar en luchas en la apuesta En contra de El Divo y demás The Tiger con esa indumentaria, con esa máscara elegante Y por el otro lado Desde la comarca lagunera El original hijo del espectro Que por fin se le da la oportunidad De participar en luchas Donde no solamente son sucesores de consagrados o leyendas Cada vez tenía mejor trabajo Mejores actuaciones Mejor desenvolvimiento Mayor velocidad Castillo Strong Style Estilo Recio Y ahora no solamente lucha con Supermuñeco Huracán Ramírez El hijo de Kato Kung Lee El volador Octagón Sino que ahora viene a toparse con la nueva sangre Un personaje Sucesor de leyenda Sucesor de uno de los clásicos rudos Del país mexicano En contra de aéreos Y señoras y señores Vamos a ponernos de pie Porque llega Uno de los top 5 mexicanos Más contratados a nivel mundial Un hombre que ya conoce el territorio canadiense Que ya ha viajado por toda la tierra norteamericana Está a punto De irse a Japón Europa con Progress Ya ha luchado en PWG Pro Wrestling Guerrilla Ya le han aventado dinero En la lucha de PWG Junto con el cero miedo De la lucha libre De King Ray Phoenix Junto con Lemexa Bloods Y los Lucha Brothers Él es uno de los mexicanos Más buscados en el mundo Oriundo de Tijuana Baja California Baja California Rey Horus Madre mía Qué clase de lucha La que nos van a regalar Recibiendo una tremenda oportunidad Bane Extreme De Tiger De Tiger de Nuevo Laredo Por el otro lado De la Comarca Lagunera El Hijo del Espectro Y de Tijuana Cuatro ciudades diferentes Orgullosamente norteños Orgullosamente norteños Aquí está la presentación De cada uno de ellos Rey Horus Mi querido Nacho Rodríguez Cómo estás Te saludo Con muchísimo gusto Buena noche Tremenda Tremenda lucha Espectáculo puro El que nos espera Bienvenidos nuevamente A esto que es lucha time Llegamos a una lucha De cuatro esquinas Estamos viendo Desde Nuevo Laredo De Tiger Región Montano Como lo es Baby Extreme Desde Tijuana Llega nada más y nada menos Que Rey Horus Y de la Comarca El Hijo del Espectro Todos ofreciendo En señal de deportivismo La mano Solamente el Hijo del Espectro No quería Y vemos cómo De Tiger Le está escupiendo A este que es el Hijo del Espectro Y por Sangrón Roberto Vigueroa Le están dando pampa Entre todos Pero responde Con una patada Para Región Montano Bien y atacan Con doble equipo Le dan doble antebrazo Falla Y el Hijo del Espectro Responde Con el doble lazo Al cuello Queda de frente Con Baby Extreme Viene con el taco Rebota en la segunda cuerda Qué bonito Venía con este Nada más con el girito En planche Y no pudo Y qué manera De azotarlo Contra Lona de fuerza Por parte del Hijo del Espectro Roberto Las evoluciones Muy movidas Hasta el momento Dominando totalmente Este que es Baby Extreme Toque de espaldas Absolutamente Ningún segundo Llegaron a contar Nacho Pero qué bonitos movimientos Los que nos estaban regalando Rebota sobre las cuerdas Baby Extreme Impulsado con Rey Orus Conecta patada Sobre el Hijo del Hijo del Espectro Va corriendo Va corriendo Rey Orus Sale de bandera Por encima de la tercera cuerda De Tiger Conecta patada al rostro Ya sacaron a Rey Orus Ya lo sacaron del ring Frente a frente Monterrey Contra Nuevo Laredo Nuevo León Contra Tamaulipas De Tiger En contra de Baby Extreme Hay gente apoyando al Regio Hay gente apoyando al Neolaredense Bota sobre las cuerdas Sigue corriendo Maroma al frente Alcanzo a brincar Lo Baby Extreme Rebota sobre las cuerdas Bonito el espectáculo Maroma hacia atrás Otra vez con el antebrazazo Se impulsa la segunda cuerda Las tijeras que se lleva de Tiger Ya salió Lo mandaron hacia afuera De Tiger festeca con el público No se había dado cuenta Que Rey Orus estaba por atrás Para atacarlo con el puño cerrado Nacho Vaya manera de iniciar esta lucha Que taso fuerte Por parte del de Tijuana Le responde con un escupitajo Viene nuevamente Con el golpe de antebrazo Lo manda a las cuerdas Lo espera Lo brinca Este que es Rey Orus Viene con la planchita Alcanza a pasar por encima La patada La patada voladora Directo a la quijada De Tiger Pidiendo el apoyo del público Lo tiene en la esquina Lo espera Viene con el fuerte El areato giratorio Un machetazo más Lo manda nada más al centro El cuadrilátero Viene con la zancadilla Y la patada Directo al rostro Por parte de Rey Orus El siguiente En ingresar Es el de mayor tonelaje El hijo del espectro Roberto Figueroa Nacho Frente a frente Rey Orus En contra del hijo del espectro Se los comentábamos Al inicio de la transmisión Me encanta ver Que el hijo del espectro Ahora está en este tipo de luchas Porque mucha gente Porque mucha gente no tenía confianza en él Tal vez por el tonelaje Pero le dice el hijo del espectro Que corra El hijo del espectro Ya se ha topado en luchas Tiene un pique Con Blue Demon Junior También se ha topado Con Adolfo Tapia L.A. Park Pero ve la fortaleza Nacho Apenas Rey Orus Estaba corriendo Sobre las cuerdas Cuando lo está esperando El hijo del espectro Chuca hombro con hombro Y con un tornillo Se va Rebota sobre las cuerdas Bonito el movimiento Que aplica Para brincarlo Este que es Rey Orus Intentaba aventarlo Sobre las cuerdas Llega hasta los hombros Se lo lleva con las tijeras El hijo del espectro Está esperando que se levante Muy adolorido Rey Orus Lo espera Lo espera Lo espera Es paciente Antebrasazo Por un lado Lo vuelve a aplicar En reversa Pero codazo volado Por parte Del oriundo De ultratumba Entra Baby Extreme Entra Baby Extreme Y la gente lo apoya Baby Extreme El talento Regiomontano Viene con el bote Las cuerdas Que bonito tornillo Cayendo de pie Nuevamente el juego De cuerdas La espera Las tijeras Que bonita evolución Que giro Terminando con tijeras voladoras Por parte del Regiomontano Sigue el hijo del espectro Falla el antebrazo La patada Directo a la boca Al estómago Viene el bote Simplemente se barra La cachetada La patada Que lo manda Hacia la lona Y el rodillazo Directo al rostro Bonita Las ejecuciones Por parte De este joven Vamos a ver Si va a volar Viene Prepara Esta le da La zancadilla Este que es Rey Orus Lo alcanzó A trompicar Rey Orus Vuela Rebota Sobre las cuerdas Rodillazo Rodillazo al rostro De The Tiger Hacia Rey Orus Dejándolo tirado Sobre la lona Muy atento A las secciones El hijo del espectro Sube al cuadrilátero Enfrentando a The Tiger Un hombre que ya sabe Lo que significa Ser campeón Al igual que el hijo del espectro Que recientemente Enfrentó En tierra De la comarca Lagunera Al cero miedo De la lucha libre Hijo del espectro Recibe las ovaciones Ahora Frente a Baby Extreme Toma vuelo Imprime velocidad A la marcha Va corriendo Bonita Que bonita Tijera Baby Extreme Va a volar Pide el apoyo De la gente Pide el apoyo De la gente Pide el apoyo De la gente Prepara Apunta The Tiger Lo impidió Pero Orus Que bonito Mortal de Orus Orus Volando Por encima De la tercera cuerda Lo quería estrellar En el poste Alcanzó a reponer Este que es El Rey Orus Ingresa al cuadrilátero Tiene A este que es Baby Extreme Viene Lo cubre Nada más Dos palmadas Vamos a ver La repetición Nacho Que Mortal Que mortal Hacia el frente Se impulsó Con Baby Extreme Increíble La verdad Se ha llevado La peor parte Del encuentro Hasta el momento Muy completo Yo veo A este que es Rey Orus No veo por donde Lo pueda regalar Pero mira La manera Que responde Fuerte Raquetazo Viene el antebrazazo Responde igual Uno más por parte Rey Orus Dándose con todo Uno, dos, tres Lo manda a las cuerdas Viene con el running elbow Nuevamente Este que es Rey Orus Lo sigue Baby Extreme Buscando la tigera Spanish Fly Spanish Fly Al ras de la lona Una, dos Nada más Dos palmadas Roberto Llegó The Tiger Nacho Antes de seguir Con este momento Clímax de la lucha Con ese Spanish Fly Mosca Española Le recordamos A toda la gente Que nos puede seguir A través de las redes sociales Hoy en día En esta era digital Nos puedes encontrar En nuestra página De Facebook Nos puedes encontrar Por Twitter En Instagram Y en nuestro canal De YouTube Código Rojo Código Rojo Esto se terminaba Nacho La Paca Máxima Autoridad en turno Contó dos segundos Pero todavía tiene vida El hijo del espectro No es la primera vez Que se topa con The Tiger Raquetazo de un lado Hoy como retumba En el gimnasio Nuevo León Independiente La casa moderna De la lucha libre Regia Retumba Derecha 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 Vuelven a darse Con todos Enfrescan Toma Daca Toma Daca Toma Daca De derecha Y vuelve a dar Ninguno se echó Para atrás La gente se enloquece A la gente le gusta El hijo del espectro Mandando al juego de cuerdas Este que es The Tiger The Tiger falla Antebrazo Nuevamente falla También este que es El hijo del espectro Lo espera Tremendo Canadian Destroyer El Destroyer De ultratumba Por parte Del hijo del espectro Viene a romper Este que es El Baby Extreme Vamos a ver Si saca la casta El Región Montano Contra el de mayor tonelaje Lo manda al juego de cuerdas Le alcanza a dar la vuelta Lo espera Entrando de cazadora Cuidado Que bonito RKO El Diamond Cutter Por parte de este que es Baby Extreme Cuidado Este joven sabe Se habla de tú Con las alturas Buscando rápido Buscando el apoyo Del público Viene segunda Tercera The Tiger Con el rodillazo Roberto Figueroa Peligro Nacho Peligro Huele a peligro Este recinto Huele a peligro Está tomando The Tiger En lo más alto Del cuadrilátero Cerca de 3 metros De altura Segunda Tercera cuerda Ya llegó Rey Horus Están abrazando A Baby Extreme The Tiger Rey Horus Baby Extreme Y llega el hijo del espectro ¿Qué vas a hacer espectro? Estos hombres Están volviendo locos Estos hombres volaron Hacia atrás Hacia atrás Con los espaldazos Con el suplex Regálenme la repetición Por favor ¡Qué momento! ¡Qué momento! Del otro ángulo ¡Wow! ¡Qué tremendo castigo! Y la gente grita ¡Esto es lucha! Tiene ya The Tiger Lo manda a correr Le alcanza a dar la vuelta Lo está esperando Lo manda hacia la ceja Viene Rey Horus Igual También lo mandan Y lo depositan en la ceja Doble patada En la nuca Para el hijo del espectro Ambos están subiendo Cuidado Que se están topando Los dos En las segundas En las alturas Vienen correspondiendo Con el antebrazazo Ahí están todos sucumbiendo Vamos a ver Cuidado Cuidado las evoluciones Viene Baby Extreme También recibe fuerte patada Lo están cargando Cuidado Lo tiene The Driver Lo están subiendo Lo tiene preparado Vamos a ver Cuidado Que caen los dos de foul En la tercera cuerda ¡Oh! La fortaleza Nuevamente sale a relucir Por parte del hijo del espectro Los tiene a los tres No pudo Era demasiado El peso de los tres Pero que entrega señores Roberto Que entrega por parte De estos cuatro gladiadores Respeto Nacho Tienes toda la verdad Tienes toda la razón Respeto es total Y creo que el público Se los está demostrando Gritando El público está prendido El público ovación El público incluso utiliza los pies Para crear mayor ovación Y este tipo de momentos A la gente la vuelve loca Y al aficionado también Sabes que este recinto Nacho El gimnasio Nebulina independiente Hay una conexión Increíble Entre el aficionado Y los luchadores Cada vez que hay un evento Aquí vemos lucha De esta calidad Vemos luchas Como en el gabacho Como las que tanto Hemos hablado Con Conan Con Alberto el patrón Con Ray Misterio Con Penta Y con más Y aquí va lo que te hablo Salió por encima De la tercera Para llevárselo Con las tijeras Ray Horus Factor sorpresa Factor sorpresa Que utiliza sobre el espectro Va a volar De Tiger Toma vuelo Prepara Apunta Voló De Tiger Acaba de volar Con el espaldazo Por encima De la tercera cuerda Pero cuidado El asesino aéreo Reggio Montano Está tomando altura Cuidado Está en la segunda Ahora en la tercera Vamos a ver Que nos va a regalar Este joven Que bonita estrella Fugaz Hacia afuera El cuadrilátero Roberto La emoción Nos está ganando Nacho Ve Aquí está el vuelo De Horus Que con qué facilidad Lo hace ver tan fácil Se lo lleva con las tijeras De Tiger Sale volando Por encima de la tercera Y este Este es El futuro De la lucha libre El último en volar Es el primero Que regresa al cuadrilátero Viene con todo Está encendido Está en su momento Baby Extreme Buen talento Reggio Montano Quería castigar A de Tiger De Tiger Viene con el splash Directo En el esquinero Vamos a ver Si le repite la dosis Claro que sí Le está repitiendo Lo tiene cargado A manera de bombero Lo deposita De manera fuerte Está anunciando Está anunciando Que esto se puede terminar Cuidado Roberto Que de Tiger Va a las alturas De Tiger Va subiendo De Tiger Está en el esquinero De la tercera Va a volar Sobre Baby Extreme ¡Ah! Fenta Le mintió Le mintió Voló hacia afuera Baby Extreme Y ahora está de regreso Al esquinero De la tercera Se va a acabar 4.50 Cayó parado Inteligentemente Muy astuto Mente fría Se dio cuenta Que Rey Orus Se hizo para un lado Pero ahora Rey Orus Es más inteligente Lo toma Lo avienta hacia atrás Va corriendo Va corriendo Baby Extreme Responde Pone la bota Sobre el rostro Rey Orus Conecta la patada Esto se va a terminar Esto se puede terminar De Tiger No se ha levantado El hijo del espectro Tampoco Cuéntale Paca Una Dos Tres segundos Tres palmadas El tijuanense Rey Orus Se está llevando La batalla No sé qué decirte Es una lucha Increíble 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 Ahí está el ganador Rey Orus Vámonos rápido A la repetición De los momentos Importantes De esta batalla Qué manera De hacer el fan Al destroyer Por parte De este que es El hijo del espectro Posteriormente El duelo Qué estrella fugaz Impresionante Por parte de Baby Extreme ¿Qué te pareció Roberto? Oh El duelo de Baby Extreme No solamente lo de él El duelo de Rey Orus Y qué te lo le pones A ese mortal Hacia atrás Cuando pensábamos Que el estallero Era ganar Hacia un campeonato Pero cómo cambiaba De dirección Sí Roberto Es increíble Nacho Es el trabajo De todos Una lucha moderna La sangre moderna La sangre nueva Del deporte Del pancrasio nacional Y este momento Hace que a uno Se le ponga chinita La piel El reconocimiento Del trabajo De todos Caballeros Increíbles Qué bonito combate Solamente a través De Lucha Time Entre Lucha Entre Lucha Entre Lucha Entre Lucha Entre Lucha ¡Gracias!